¡Nenco de de la historia! Si te tiran gas, vamos La paloma se despliega sola Pero está enjaulada, con lo cual no puede escaparse Hasta que no la liberes Pero como sea macho, revoluciona que hay dinero Y aquí lo pone, fein de reviep ¿Crees que vendrán a por nosotros o irán a por la paloma? Mira, ves, la paloma viene sola Si es que no hace falta hacer otra cosa Cerrad las puertas, chavales, que yo las hago aquí Mira, mira, mira como te bajeo Mira, mira como escribo, ¿eh? ¿Has visto? Ole, 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 la vuelta al cole Ole, ole ¿Qué te parece? Mira, mira, mira Y la envió por la ventana, ¿eh? Mierda, cerra Que me voy, que me voy Que me voy a enviarla para otro lado Cuando te da que salir del buco Ay, mi madre, que tenemos un banco en el equipo Alas, enviada Enviada y entregada Si es que es así Ahora mirar todos los bunkersitos Y todos los papasitos Porque puede que se metan ahí para que no les caiga la artillería Pues no, va a ser que bueno Buah, que buen Me encanta cuando están todos avistados Me encanta No he matado a tanta gente en mi vida, tío Mira la FID, mira la FID Jo, el disaster ese, macho Ese es cheto, ¿eh? Yo le di a la Q, tío Y de repente había cinco tíos ahí delante Pues les cayó a todos Es la primera vez que mato a tantos con la artillería Porque normalmente hace hitmarker pero no mato a nadie Ahora sí Por favor, hace videos de Youtube Seguramente estará subidito Ese clip, ese clip De moda, ¿eh? 11-0, tú 12, 12-0 ya Están fuera de muchos Va fatal, va fatal Solo va bien a la gente que te mata con ella, tío Pero luego la usas tú Y es como que se ríe de ti hasta el centro, tío ¿Y ese qué pasa? ¿Que no lo veis? Aguantad, chicos Que mi fuerza no tiene tanto brazo No le tienes detrás, muerto, muerto No le tragas en los tragos Buah, como te he salvado, ¿eh? Un poco se habla Y le tiro un botiquín por la espalda y tú No, qué lujo No, para el máster ¡Era safe! ¡Era suba! ¡Posición, pedale! 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 En el nuestro, en el nuestro, en el nuestro está No, tan sin bajar Un momento ese La envío y voy a reanimar Avistadlos a todos, momia Estaba ahí, estaba ahí Que he enviado a la paloma A Teo me ha hecho el trabajo Y yo... he puesto el sello Pero, es que esa agarrada no estaba delante de mí ¿Me ha dado a alguien con la artillería o qué? Se ha localizado una paloma No sé Madre mía, 18-1, ese tío es cheto, ¿eh? Ese Teo está en YouTube Cuidado que estaba aquí Cuidado que estaba aquí Si, antes de que me lo digas, ya te lo he tirado ¡Ah, me he gobe! Antes de que tú pidas nada Tú ya lo tienes No es que soy médico de moda, tío Joder, que no sé Estás malcriando Madre mía, qué griterío ¡Qué griterío! ¡Cómo gritan los griteros, eh! Entras, entras, entras Entras, entras Se acabó la partida No, tenía que reanimar Madre mía, creo que es la partida más rápida, ¿no? De la historia, ¿puede ser? Si es que tengo que entrar yo Por favor En cuanto a Teo va con nosotros, se gana ¡Gracias! ¡Gracias!